Sí, el último informe oficial del Comité de Emergencia tiene que ver con los números finales el día domingo, es decir, ayer a la hora 19, con un río a 12 metros con 25 centímetros. Tenemos 66 familias desplazadas por las inundaciones, con un total de 226 personas. Para la jornada de hoy, lo que la Comisión Técnica Mista de Salto Grande nos hacía saber es que el río va a estar llegando a 12 metros con 80 centímetros. Esto significa que va a haber un número más de familias que van a ser desplazadas. Hay cinco equipos del Departamento de Obras de la Intendencia que están trabajando en lo que es la mudanza de las familias. Las familias evacuadas hoy día están en el hipódromo, están alojadas también en el Club Libertad, están alojadas en el Club Salto Uruguay, pero además de esto tenemos muchas carpas. Hay familias que han preferido permanecer lo más cerca posible de su vivienda, instalándose en carpas. La mayoría de estas carpas están ubicadas en la zona del CERP, ahí en Calle Florencio Sánchez y Cervantes. También hay carpas instaladas en el Cerro, en Calle Paraguay, en Calle Atahualpa, en Calle Unión. Y lamentablemente el motivo de estas carpas es que hay gente que aprovecha esta desgracia de familias salteñas para robar, para llevarse todo lo que pueden en aquellas viviendas en las que ingresa el agua. Y bueno, para evitar esto es que las familias se han organizado. Las familias que están en carpas reciben la asistencia del Comité de Emergencia. Hoy día las familias evacuadas están recibiendo tres alimentaciones, el desayuno, el almuerzo y la cena. Esto se coordina con el Ejército Nacional. Además el Ministerio de Salud Pública sigue con su actividad normal, no hay ninguna situación sanitaria de emergencia. A partir del día de hoy se van a estar distribuyendo baños públicos en aquellas zonas donde hay carpas, porque en los refugios o lugares donde están evacuadas las familias, allí ya hay. En el Hipódromo, en Tigre, en Salturhuay, hay baños. En el caso de las carpas, así hoy, reitero, se van a estar entregando baños públicos para las familias que allí están ubicadas. Volver a reiterar que el Comité de Emergencia está abierto a las 24 horas, se puede llamar al 473-273-59. No dejar para último momento, es lo que siempre recalcamos. Hay un equipo importante de funcionarios y de camiones para hacer la mudanza, por eso solicitamos la colaboración de las personas. 226 personas son las desplazadas. De esas 226 familias evacuadas en el Hipódromo, en Tigre y en Salturhuay, son 24. Las familias que están evacuadas, pero que permanecen en las carpas, son 78. Y las familias auto evacuadas, esto es que han conseguido con algún familiar, algún lugar donde permanecer durante el río permanece crecido, son 124. Ahí totalizan las 226 familias que, lamentablemente, están pasando este difícil momento. Donaciones, por ahora no son necesarias.